Es uno de los servicios de más alta demanda en este centro médico Cienfueguero. Aquí pacientes con diagnósticos de hernias discales apelan a la técnica de la ozonoterapia paravertebral en busca de aliviar dolores y rescatar rutinas de la vida. Prácticamente no podía casi caminar ni abrocharme los zapatos y sin embargo yo hoy por hoy me amanezco sin dolor de ningún tipo y pues nada que me siento muy bien y tengo mucho agradecimiento. En la escala de 10 que se mide el dolor ya estoy más o menos en 4 o 5, por ahí ya puedo estar un poquito más de pie porque antes la estancia de pie era la que no podía tener. El proceder es una de las 10 modalidades que emplea hace más de dos décadas la medicina natural y tradicional. Las propiedades oxidantes del ozono inducen reacciones químicas que facilitan varios procesos con efectos farmacológicos. Nos decidimos hacer un proyecto para que una residente se pudiera graduar. Y con un trabajo excelente en los resultados con más del 90% de éxito en la sintomatología de los pacientes, es decir del dolor, pero con un gran por ciento también del anillo herniado ya que ha descendido el nivel, es decir el tamaño de la hernia y hay otro por ciento mucho más pequeño pero también importante de que las hernias discales desaparecen. A veces ya en la quinta sesión ya no tienen ni dolor, pero bueno la idea es de que disminuya también el tamaño de la hernia, mejore fuerza muscular, mejore los reflejos. Cienfuegos es la primera provincia que completó con equipamientos a los servicios que emplean la técnica en todos sus municipios. Para el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, la experiencia de trabajo que inició como un proyecto de investigación, hoy es la evidencia de un efectivo tratamiento. A casi 10 años de creado este hospital, su colectivo promueve estudios a favor de la salud y el bienestar de los cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.